Inés, ¿qué quieres decir a la gente que no tienen ganas para ser voluntario? Pues yo les diría que no cuesta nada venir un día a la semana y pasar aquí 4 o 5 horas ayudando a los animales que hayan y a los perros porque también haces ejercicio a la misma vez y les das un poco de cariño, que es lo que necesitan. ¡Con buena gente!